La pandemia de COVID-19 también traerá consecuencias en materia de fiscalización para los contribuyentes, en especial para el sector cautivo, así lo advirtieron especialistas del Colegio de Contadores Públicos. La autoridad fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe dejar nuevas reglas que le permitan fiscalizar más a los contribuyentes, es lo que estaríamos esperando. Y es que de acuerdo con la propuesta de presupuesto de egresos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso, la mayor inversión de recursos sería para los proyectos insignia del presidente López Obrador, tal es el caso de Tren Maya, Dos Bocas y programas sociales en vísperas del año electoral. Esta situación derivaría en una mayor fiscalización a través de diversas reformas al Código Fiscal de la Federación, en la que se prevén modificaciones al embargo precautorio que incluso aplicaría para terceras personas. Por ejemplo, tienes relación conmigo de negocios, eres mi cliente, mi proveedor, mi empleado, se establece la posibilidad inclusive de que ya te embargue a ti para que tú colabores a fiscalizarme a mí, en el caso de que yo incumpla. Los expertos advierten sobre los riesgos de esta iniciativa como el vulnerar los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana que establecen la garantía de audiencia y el derecho a no ser molestados si no existe un juicio previo. Por si fuera poco, también se cambia el orden de lo que se puede embargar precautoriamente, de tal forma que las tarjetas de crédito serían el objeto inmediato. Si después quieres abrir otra cuenta bancaria, pues también voy a establecer la obligación de que se bloqueen todas esas cuentas bancarias. En pocas palabras, el SAT contaría con mayor información y diversos recursos para obligar a las personas omisas a cumplir con sus adeudos. Y aunque las propias autoridades reconocen que es una medida enérgica, aseguran que de aprobarse dichas reformas, se logrará que la autoridad fiscal sea más efectiva e inmediata en su actuación. Con edición de Óscar Luévano para Informativo, Fernanda Granados.